Sí, estamos preparando un evento para lo que han llamado este live stream show. Así es, pero se llama Desorden en Petare. Todo este año hemos tenido ganas de tocar, muchísimas. Y bueno, por supuesto ha sido muy complicado este año para lo que es la industria de la música. Y ya habíamos pensado en un streaming para hacerlo, pero no queríamos hacerlo de manera fría en un local cerrado, en un estudio. Entonces la gente de Zona de Descarga, en Petare, una de las comunidades que ha estado haciendo, llevando un poco de arte, alegría a toda esa comunidad, queríamos compartir con ellos. La visita, el streaming que queríamos hacer. Y es por eso que el 30 de diciembre vamos a estar tocando en vivo en Petare, en la platabanda de una casa. Y alrededor estarán todas las personas viéndonos desde sus casas. O sea, no habrá gente cerca, sino que todo el mundo estará desde su ventana, desde su techo, desde su platabanda, desde la calle, viendo el show de Desorden Público. ¿Por qué Petare? Porque ellos, el grupo este que se llama Zona de Descarga, o la organización que se formó allí, fue quien realmente hizo la invitación. Ellos han estado haciendo cine al aire libre, teatro, llevando cuentacuentos. Y bueno, querían llevar música también. Uno de los psiquiatras que trabaja con ellos, en la parte organizativa, es amigo de Capliz, le comentó. Y Capliz, nuestro bajista, fue para allá, con el manager, a ver el sitio. Y ahí fue cuando surgió todo, como unir esfuerzos. Porque ellos también quieren que se sepan muchas cosas. Y bueno, por supuesto, para ustedes es importante porque, bueno, siguen estando, como ya decía, presente, y sobre todo una de las grandes barriadas de Caracas, que es Petare, que bueno, seguramente esto va a ser descomunal. Cuéntame, como va a ser visto por todo el mundo, bueno, digamos, desde una buena distancia, es una actividad gratuita, ¿correcto? Sí, totalmente gratuita para las personas que están en vivo allí. Sin embargo, el streaming, sí, tiene que ser pagado, porque nosotros tenemos una cantidad de equipos que hay que llevar, ¿no? Cámaras, iluminación, video, drone, catering, o sea, cantidad de cosas que hay que, que se están manejando para ese día. Y la gente puede conectarse entonces a través de diferentes plataformas para ese día, para ese momento. Dale. Bueno, seguido la transmisión con nuestro amigo Daniel Sarmiento. A ver, a ver, dale. Ahora sí. La plataforma por la que vamos a estar saliendo se llama frolit.io slash desorden público, perdón, desorden en Petare. Entonces, Frolit es una plataforma que se encarga de hacer transmisiones en vivo de todo esto. Si me captas. Pero se va a ver a través de esa plataforma o allí plataforma solamente. Y esto lo están ustedes, digamos, ya informando a través de sus propias redes, me imagino, ¿no? Sí, ya empezó la información, ya empezó la gente a comprar las entradas, porque hay varias maneras de ver el show. Bien puede ser el show completo, bien puede ser una parte del show, dependiendo de lo que tú puedas pagar. Pero importantísimo es que las entradas de lo que ustedes estén pagando allí tienen un propósito. Van a ir una parte a la comunidad donde vamos a estar tocando. Entonces van a haber entradas que tienen, por ejemplo, hay una entrada que se va a llamar Ayacayo. y con esa entrada lo que tú pones va directamente a una Ayaca que le llega a la familia allá. Entonces, por cada Ayaca que tú pongas desorden pone otra. Entonces, mientras más personas puedan comprar esas entradas, más alimentación podemos llevar allí. Hay otra entrada que también va a ser donativos de zapatos y de artículos deportivos. Y otra cosa chévere que vamos a estar haciendo es que cada uno de los desordenados va a dar una pequeña charla en el sitio para la comunidad sobre arte, sobre música, sobre cómo tocar la guitarra. que petare no es solamente violencia, que petare es creatividad, petare es música, petare es arte también. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de enfocar para que la gente lo conozca en el mundo. Y se debe estar hablando de petare solamente como violencia porque es lo que marcan todas las noticias. Sí. Daniel, vamos a repetir a través de qué plataforma pueden verlo y cuándo va a ser, que no lo hemos anunciado todavía. Sí. El show sale el 30 de diciembre. ¿Ok? Lo pueden ver a diferentes personas porque es un streaming. Ustedes pueden conectarse a la hora que quieran. Y va a estar 31 y 1 de enero también para que ustedes lo puedan repetir y ver en cualquier momento. Por lo que es lo mismo de las fallas de conexión, lo hemos dejado abierto 48 horas más después de manera que lo puedas ver por parte o completo o si se te cayó la conexión lo puedes volver a ver al día siguiente o al día siguiente después. La plataforma froli.io es slash desordenen petare. de la forma de la forma de la forma